Hola. ¿Cree que yo querría ser Stephanie Zimbalist? Todavía está más zumbado. Jo, creía que era muy guay. Pero solo lo aparenta. Pablo, tu amigo Pablo. El gilipollas número uno. Yo pensando, este tío es Thomas Crown. No. ¿De verdad? Y yo sin saberlo, ¿quién lo diría? Y no llega Remington Steel. Joder, Kike, cuéntame algo que no sepa. También tocó el mandochelo. No, muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Pero, ¿quién más cree que toca el mandochelo? Vamos, ni de coña. ¡Qué capullo más listo! Bueno, yo me voy, ¿eh? Vamos allá. Ah, adiós.